Y ya estamos en las puertas de un nuevo fin de semana, un nuevo fin de semana prometedor en materia climática, transitando una ola de calor, está hermoso para ir a paso de la patria, así que establecemos comunicación ya mismo con el Hotel Condado, con el virus no tiene corona y está una de las figuras, no solamente del carnaval correntino, sino también de la obra de teatro. Javier Palermo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Y bienvenido a Noticiero 9 Federal. Javier, ¿nos escuchás? Estamos teniendo algunos problemas, ahí está, ahí te escuchamos Javier, ¿cómo estamos preparados para un nuevo fin de semana? ¿Cómo están? Muy buenas noches, un placer para mí acá estar con ustedes compartiendo esta grata noticia. Bueno, ya estamos, decíamos, en las puertas de un nuevo fin de semana y otro fin de semana que se viene a pura revista desde Paso de la Patria. Así es, tenemos función este viernes, el 12, el viernes y el sábado sería, en Paso de la Patria, la gente puede adquirir sus entradas en el Hotel Condado o en la página www.piquetnet.com. Javier, ¿cómo está Paso de la Patria ahora? Porque sabíamos que estaban absolutamente con las reservas hoteleras de casas y demás cubiertas. Hay muchísimo, muchísima gente visitando Paso de la Patria. Sí, la verdad, estamos contentos por la cantidad de gente también que están haciendo a ver lo que es el virus. El virus no viene por zona y muchas veces en Paso de la Patria. El virus se hace que vuelva en este fin de semana, puede estar ahí con todo el ejemplo del virus no tiene color. Contanos un poquitito cómo es esto del contacto con la gente, sabemos sobre todo que hay mucha gente del norte argentino que sigue, que elige esta parte del país para veranear y sabemos que ustedes también andan de recorrida por las playas y demás. ¿Cómo se da ese mano a mano? Así es, vimos mucha gente, no solamente de Corriente Capital, también de Consistencia, de Formosa, hay gente de Postadas. También gente de Buenos Aires que eligieron la Villa Turística Paso de la Patria para conocer el lugar y muchas otras personas que también tienen propiedades en el lugar. justamente salimos a recorrer haciendo promociones en la playa, en distintos paradores. Así que nada, también agradecido por el recibimiento y el cariño de la gente. Y más que nada, cómo nos están recibiendo y también la gente que se van a ver la función, lo que dicen, lo que comentan, lo que es la obra, que no se estiraban esto de acá. Así que, contentos por eso, para intentar y tratar de cada fin de semana dar una mejor función. Javier, sabíamos también que hay intenciones, no sé si todavía lo podemos confirmar o no ya, pero de que hay tanta expectativa generada en torno a esto, que hay pedidos para que también estén en otros puntos de la provincia de Corrientes, en otros balnearios que son muy conocidos y van más allá de Paso de la Patria. Así es, justamente en una reunión que tuvimos con el gobernador de Corrientes, nos ofreció para hacerlo también en Irizangol, una de esas localidades que está previsto. Independientemente de eso, va a haber una gira de la obra, así que haciendo planes para eso, modificaciones, intentar hacer mejoras y dar siempre lo mejor. Así que, estamos todos contentos por esa propuesta laboral. Realmente es así porque el boca en boca es lo que justamente está generando esta movida y estos pedidos puntuales que sabemos ya hay de varias localidades, varios centros turísticos que existen en la provincia de Corrientes que están anhelando justamente el arribo de la obra teatral con todos sus actores, con su música, con su baile, con el carnaval, con el chamamé y un montón de cosas que trae el virus, no tiene corona. Javier, un último mensaje para la gente, para este fin de semana entonces, para que los acompañe. Sí, para la gente que nos quieran ir a ver, pueden adquirir sus entradas en el propio hotel de condado, condado que se encuentra ubicado en la villa turística Paso de la Patria. Los esperamos este fin de semana a las 21 y 30 horas, el viernes y el sábado. Y este fin de semana además con descuentos para los jubilados, así que imperdible. ¿50% es el descuento? 50% para jubilados, justamente presentando el carnet de jubilados, se le hace un 50% de descuento. Muchísimas gracias. Y con un grupo de emociones para un grupo de familiares. Ah, muy bien, esto también es importante porque las vacaciones en familia también tienen esta posibilidad, estos descuentos que son más que significativos para poder disfrutar todos de una velada artística teatral desde Paso de la Patria. Javier, muchísimas gracias por este contacto. Y si Dios quiere, bueno, te estaremos viendo nosotros desde la platea y aplaudiéndote. Realmente maravilloso todo lo que presentan sobre escenario. Por favor, muchas gracias a ustedes, a todo el equipo y por supuesto al público también que nos están viendo. Un beso y un cariño grande para toda la gente. Muchísimas gracias, Javier Palermo, una de las grandes figuras que tiene el virus no tiene corona. Desde Paso de la Patria ya anticipando lo que se viene para este fin de semana. Realmente un nuevo fin de semana que se viene con todo en Paso de la Patria y con descuentos más que importantes. 50% de descuento para jubilados, descuentos también en PAC familiar. Así que realmente es la alternativa para pasar la noche en Paso de la Patria. ¡Gracias!